La sociedad nos condiciona mucho. Primero hay que sacar una carrera, hay que tener un puesto de trabajo, si puedes hacer un máster, viajar al extranjero, todo eso y tener una pareja. Esto te condiciona que a los 20 años no te puedas ni plantear ser madre, posiblemente ni a los 30. Hay mucha gente que es, sí me apetece pero a lo mejor no es el momento, bueno lo dejo un poquitín más y entonces esperas 6 meses y luego 6 meses después, ay bueno pues ahora voy a hacer no sé qué y vas así planteándotelo 6 meses a 6 meses y se te van pasando los años. Una mujer de 20, 30 años está biológicamente capacitada para ser madre, el problema que nos encontramos es que socialmente está penalizado a nivel laboral, a nivel de pareja. A día de hoy encontramos que hay un problema real a la hora de decidir ser madre y que bueno cuando te planteas abordarlo es ya muy tarde y ahora mismo pues realmente la alternativa eficiente pues es la vitrificación. El éxito de la vitrificación cada año se va demostrando con la cantidad de personas que logran quedarse embarazadas justamente con esta técnica. Ella no se siente en sola, tenemos detrás todo un equipo de profesionales, de ginecólogos, de biólogos, psicólogos incluidos que la estamos acompañando en todo el proceso y le estamos dando información que le está ayudando a acercarse a que esa expectativa de éxito realmente se acercera. El IBI como institución pues es verdad que tiene una responsabilidad social para dar a conocer estas herramientas que van a facilitar a la mujer su posibilidad de ser madre en una década más complicada como es la de los 40. La mayoría de las personas no saben que la fertilidad decae a partir de cierta edad, etc. Entonces me parece muy interesante estas reuniones con blogueras o personas que escribimos para internet y que podemos como ayudar a que esta información llegue a muchas mujeres y a muchos hombres. Me parece muy interesante. Que IBI invite a diversos medios de comunicación a hacerlos partícipes nos da a nosotras como pacientes otra plataforma donde estar informados y eso a mí me encanta. Tiene que ver sobre todo con dar a conocer la vitrificación como parte de esa responsabilidad para con las mujeres desde el ámbito de la medicina.